Estos cambios operaron a partir del día de hoy a las 8 de la mañana en oportunidad en la que le di, lo relevé al comisario inspector Mario Augusto quien se estaba desempeñando como jefe distrital de Azul y lo puse en su reemplazo al comisario Santiago Guindo que se estaba desempeñando como jefe de operaciones de la Jefatura Departamental de Seguridad. Bueno, bienvenido antes que todo y ¿cómo espera la llegada a Azul? Bien, yo hace años que trabajo acá, no es de ahora y me he desempeñado acá, me he desempeñado en Olavarría, en la zona, en toda la zona pero acá prácticamente he estado muchos años de oficial servicio acá en la comisaría de Azul y he trabajado acá en la departamental, he trabajado en el distrito de Olavarría o sea que experiencia en esto tengo vamos a tratar de optimizar todos los recursos que tengamos para que la seguridad de Azul sea lo que Azul se merece. ¿Y de ustedes gobernando de dónde? ¿De Tapalqué? Yo vivo a 50 kilómetros de acá, por eso es que le digo que he trabajado en toda la zona esta. ¿Y cómo fue su carrera en la fuerza hasta llegar a comisario? ¿Dónde trabajó? ¿Dónde desempeñó? ¿Funciona? ¿En qué lugares? Y yo me desempeñé acá en Azul, he trabajado en Tapalqué, he trabajado, he sido comisario de la segunda Olavarría, he trabajado en el distrito de Olavarría, he sido jefe de operación de acá como 6 años y ahora estoy aceptando el cargo que me ha designado el jefe, como jefe de distrito. Bueno, ¿qué cosas le gustaría mejorar como jefe de distrito? Vamos a hacer una evaluación primero, porque la seguridad de Azul no está mal. Se podría decir que está bastante bien. ¿Podría imponer algún cambio lógico de los momentos que se van viviendo? Porque el delito va mutando, entonces tendremos que tratar de estar a la altura de las circunstancias para ir moviendo las piezas acorde a su mueble delito. Comisario Alvarado, el comisario Bustos fue trasladado a Olavarría. Sí, él fue designado por la superioridad para empezar a desempeñarse como jefe de la policía distrital de Olavarría, en donde nosotros entendemos que había que poner un efectivo con una gran experiencia, con años de antigüedad, de acuerdo a las necesidades operacionales y directivas que tiene la ciudad de Olavarría. Necesitábamos a alguien con experiencia ahí y bueno, tuvimos una pérdida importante por cuanto Bustos estaba desarrollando una excelente tarea acá en Azul, pero tengo una plena certeza también que Santiago Guindo va a desarrollar la misma o mejor actividad que la que desarrolló Bustos acá. Básicamente una primicia, salió el retiro del comisario Juan Latalier, que es el jefe del comando de patrullas de Azul, así que estamos próximos a notificarlos de su pasasitución de retiro y ahora entro a la etapa de análisis para ver a quién designamos para que continúe desarrollando la tarea como jefe de ese organismo. ¿Y quiénes son? ¿Candidatos? Tenemos varios, tenemos varios. No tenemos un gran bagaje, es un cargo para la jerarquía de comisario o de comisario inspector. Tenemos algún que otro comisario inspector, algunos comisarios, no muchos que no son de acá tampoco de Azul propiamente dicho, sino que son de Olavarría, así que tengo que evaluar detenidamente a ver a quién vamos a decir.